Yo les tengo una pregunta. Esto es muy serio. ¿Ustedes saben que a veces el fin de semana cae en fin de semana? ¡Qué raro! No entiendo por qué se ríen. ¿Y saben quién tampoco entiende por qué se ríen? Cuitláhuac García. Vamos a seguir intentando pagar antes cuando se pueda. Así como hicimos con el aguinaldo, pues podíamos antes lo pagamos. Y también, si va a caer la quincena en fin de semana, pues nos adelantamos a pagarlo antes. Pero esta vez fue que el fin de semana cayó a media semana. O sea, vuelvo a insistir. ¿Cómo que el fin de semana cayó a media semana? A veces el fin cae en el fin. A veces el fin cae a media semana.